Bueno, esto se llama pesadilla. Con los ojos abiertos, a veces veo muertos. Hay veces que no sé si estoy durmiendo. Despierto, el infierno es tu cama y tu trama. Nuestro concierto. El infierno es tu vida. Despierta, ¿qué estás haciendo? Con los ojos abiertos, a veces veo muertos. Hay veces que no sé si estoy durmiendo. Despierto, el infierno es tu cama y tu trama. Nuestro concierto. El infierno es tu vida. Y despierta, ¿qué estás haciendo? Ya me agarran las cruces cuando empiezan mi relato. Tu falsa amor virgen o la fortuna te preparo. Tu locura en la relato, de tu mierda es un retrato. Pesadilla, te hace ser bienvenida, te mandalo. Pienas y diseñas un mundo ideal, me enseñas, te conseñas. Es mi turno, al infierno te despeñas. Mientras te empeñas en salir una estigüeña. Tú rodeas tus ojos y en tu pendiente es pequeña. Abres una baza, no encantan, ya la baza. Es mi turno, tú matas, mientras dormías los alas. Me encanta que un sitio se me matan, están estas listas en la baza. Tus pecados, mía la baza. Recupe tus sesos, torres, fresos, trajesos, abuesos, tierros, un exceso en la portada de sucesos. Los espos sesos inspiran en tu teceso. No saldrán y dejo agua del pecado, guardan tu regreso. Te dejaré enfocado contra este muro, sacan la voluntad de mi mano. Tu sangre me encanta en el barro. El humo del cigano, lo empeño mientras narro. Convirtiendo en calzarlo, que es un hielo palarro. El teto no es muerto, yo así me divierto. En un teto confierto, un sueño desierto. Al viento que pienso, en tu mente un inquieto. Esto soy un experto, maldiente respeto. Bestañas de cubierta, que de caña sangrieta. Ya no se sientas en tus ojos, apagan la letra. Volveremos a vernos porque no se ve la punta. Hoy la prisa se acaba. ¡Sinso! El hielo palarro. Con los ojos abiertos, a veces veo muertos. Hay veces que no sé si estoy durmiendo o despierto. El hielo palarro. El hielo palarro. El hielo palarro. El hielo palarro. Dolor insoportable en mi cabeza, quiero la explosión Se comienza el día y no he salido de mi habitación Tengo el pie en la calle, tres y fría, pa' desayunar En mi frío hay agua fría, en mi despensa o en alzura Corriendo a toda otra sitio, tarde tengo que enseñar Seguidores preparados, me visito en mi lugar La cartilla está hasta mal, he sentado, está en ruga Yo ya sé que poco habrá, algo tengo que ingresar Mi mujer se va a ensañar, me va a volver a denunciar Tengo tanto, tengo poco, tengo poco, tengo nada No quiero echar cabeza atrás, mejor será el no pensar Lo que tú distrae, si no jamás querrás que va a llegar Te va a costar tanto escalar, no girar, no aparar Que me tengo yo un problema, ya no puedo despertar Con los ojos abiertos, a veces veo muertos Hay veces que no sé si estoy durmiendo o despierto El infierno es tu cama y tu trama en nuestro concierto El infierno es tu vida despierta que estás ardiendo Con los ojos abiertos, a veces veo muertos Hay veces que no sé si estoy durmiendo o despierto El infierno es tu cama y tu trama en nuestro concierto El infierno es tu vida despierta que estás ardiendo Gracias.